Mi nombre es Luisa Fernanda y voy a cantar Ex de Verdad de Hash. Hoy te tuve que encontrar, oh, porque tu sonrisa despertó sentimientos que guardé con candado en un cajón. Porque eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido. Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes. No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose. Un ex de verdad y trátame mal, ayúdame con eso. ¿Por qué te atreviste a saludar con un beso sin pensar, sin ver mi fragilidad? Y sé que mañana yo seré la culpable de esperar, dejarte escapar sin preguntar. Porque eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido. Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes. No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose. Un ex de verdad y trátame mal, ayúdame con eso. Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido. Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes. No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose. Un ex de verdad y trátame mal, ayúdame con eso. Ayúdame con eso.